Vamos a factorizar esta expresión y para ello vamos a utilizar el método de agrupación de términos. ¿Por qué el método de agrupación de términos? Porque hay varios términos, aquí hay cuatro, y además observamos que hay similitudes, ¿no? Este término con este término se asemejan bastante, lo mismo que estos dos, así que empezamos agrupando estos dos primero. ¿Qué es lo que tienen en común ellos dos? El 4, también el a, nada más, ¿no? Ya el 4 ya lo factoricé, ahora el a, ¿qué exponente debe tener? El menor, si acá era a elevado a la 3, aquí a elevado a la 2, el menor es 2 que se coloca acá. Entonces, 4a al cubo por x, si he factorizado 4a al cuadrado, ¿qué me quedará? A ver, primero el 4 ya se salió, no queda, a al cubo salió a al cuadrado, entonces queda un a todavía, ¿no? Ahora, x también queda, comprobamos, a ver, 4 por un 1 que está acá, 4a al cuadrado por a, a al cubo, y acompaña a x, ahora viene menos, ahora acá había 4, pero ya lo factoricé, a al cuadrado también había, pero ya lo factoricé, y quedó solamente b, listo, más, acá también hay factores comunes, que se ve, que es el 3, también el m, ¿no? Ya está, entonces si factorizo 3m, y acá originalmente había 3bm, ¿qué queda? Solamente queda b, ¿verdad? Comprobando, 3 por m por b, 3mb, ahora viene menos, acá originalmente estaba 3amx, y factoricé 3m, ¿qué queda? ax. Ahora, en este resultado habrá factor común, entre este término y este término, vemos que entre paréntesis, aquí tenemos ax menos b, acá b menos ax, se parecen, pero están con signos opuestos, ¿no? Acá, por ejemplo, está menos b, pero acá está más b, acá está más ax, pero acá está menos ax, están con signos opuestos. Entonces, cuando ocurre eso, ¿qué hacemos? A ver, este primer término, tal como estaba, permanecer, y acá, para que tengan los signos que tiene este factor, factorizamos un menos, así, sacamos un menos de acá, se encuentra con este más, y más por menos es menos. Listo, de acá ha salido un menos, así que este menos ax se convierte solamente en ax, y este más b se convierte en menos b. Comprobamos, menos por más es menos, menos ax, menos por menos es más, más b, está correcto. Ahora sí, ya hay término común entre estos dos, ¿no? El término común es ax menos b, y acá también ax menos b. Entonces, podemos factorizar ese elemento en común. Ahora sí, factorizamos ese elemento en común. De todo esto, he factorizado solamente este paréntesis, así que solamente me queda 4a al cuadrado, y lo colocamos en esta parte. Ahora viene menos. Ahora, de todo este término, factoricemos. Hemos factorizado lo que está entre paréntesis, así que solamente queda 3m. Listo. Entonces, ya hemos factorizado toda esta expresión, utilizando el método de agrupación de términos en primer lugar, y después el método de factor común, cuando factorizamos lo que tenían en común estos dos términos, y acá tenemos la respuesta final. Gracias. 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 Gracias.